¡Ah, ah, ah! ¡El de Durango! ¡Se cortó! ¡Ay, no! ¡Era más que chula de ambiente y dice! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Alta la música! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Alta la música! ¡Está bien padre! ¿Les gusta esa pareja? ¡Sí! ¿Hace un poquito pareja? ¡Sí! ¡Semana inglesa! ¡Sí! ¿Semana inglesa? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Semana inglesa! ¡Sí! ¡Venga, a la mesa mía! ¡Venga, a la grande! ¡Venga, a la mesa! 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 Árbol que nace torcido, jamás se endereza, compadre. ¿Eh? ¡Por favor! ¿Tú quieres que te digan que tú la semana, papá? ¡No, pues! Y lo haces envidioso, gordo. A mí también me gustan los hombres. ¡Se mareada! Ya ni sé lo que digo. ¡Ahí va! ¡Venga, semana inglesa! ¡Lunes! ¡Ay, cachetada! ¡A poco es! ¡Martes! ¡Cachetada! ¡Miercoles! ¡Bechito! ¡Jueves! ¡Bechito! ¡Viernes! ¡Besos! ¡Sábado! ¡Besos! ¡Domingo! ¡Cachetada! ¡Tres cachetadas, cuatro besos! ¡Uy! ¡Ok! Pues ha quedado ya resuelto, son cuatro, tres. ¡Cuatro besos! ¡Besos! ¡Primero las cachetadas! ¡Cachetadas! ¡Sí! ¡Primero las cachetadas! ¡Loya la recono! ¡Ahí va Ramón Montoya a recibir las cachetadas! ¡Con cariño, porque apenas te conozco, eh! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Se me afigura que... ¡Chavis! ¡Se me afigura que es Roger con extensiones! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerte! ¡Bechitos! ¡Fuerte! ¡Porque hay quechitos! Y el beso no se puede por el COVID. Entonces, pues, ni modo. Trae tapabocas, Rami, no pasa nada. ¡No, no, no! O con cubrebocas, Chavis, te digas. No se puede por el COVID. ¡Dati Morante! ¡Chavis! ¡Ni modo! ¡Ni modo, carnal! ¡Robo! ¡Bravo! ¡Ni modo, carnal! ¡Sigues haciendo así! ¡Preguntemos, por favor, el próximo video! ¡Bien, más a ver, Chavis! ¡Lo iba a presentar yo, Chavis! ¿Me lo va a quitar? ¡Ah, Jenny no ha terminado! Perdón, pensé que ya... Así es. Es que nos pusimos a bailar bien padre. Vamos a ponerle Jenny Iglesias. Así es. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a ver mi video que se llama Mis Amigos en la Escuela. Póngale play. ¡Pap, pam, 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 pam! ¡Pap, pam, pam, pam! ¡Ay, no! Estaba llueve y llueve y le encogió el pantalón. Perriendo al piso, perriendo al piso, perriendo al piso. ¡Desde el lanto para el mundo! Perriendo al piso, perriendo al piso, perriendo al piso. Pat, suel, pol, pap, na, muerte. microbiota,berty,米 metri». ¡Vamos con el video! ¿Pero suelten nunca para bailarme? No, 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 es video Quiere más, quiere más Es que Zumbido acá atrás Está produciendo Me la hiciste Me dice Produce Vete al centro Vájale dos rayitas Y llega y nada Bueno chicos Mi video se llama Chiva loca